Nuestra ubicación es en la calle Rafael Besorrilla, detrás de repuestos Tito. Con el teléfono 809-995-0344. Lulú Brigó, más Tito. Excelencia en la calidad de nuestros servicios. Si ya te quieres montar del Seibo, no has de marchar, porque llegó Moreno Motors, con la compra y venta de vehículos nuevos y usados. Y si quieres vender tu vehículo, te lo hacemos vender. Moreno Motors, con buen financiamiento, con su representante, Wilson Moreno. Llámalo al 809-552-2675 o a su celular al 829-232-9752. Moreno Motors, te monta y te monta bien. Carretera Seibo Automayor, frente al Polideportivo. Ahí mismo, Moreno Motors, acelera y prende para que te montes bien. Ya usted no tiene problemas en el Seibo, con asuntos de dinero rápido, porque aquí está Papito Motopréstamos, con su nueva administración, donde resolvemos tu problema económico en solo 15 minutos. Acércate a nosotros con tu motor, pasola, todo tipo de vehículos, casas, fincas, y tendrás un trato especial. Estamos en la Manuela 10, número 7, en el segundo nivel de almacenes Harold en el Seibo, con teléfono 552-2675. Papito Motopréstamos, resolviendo tus problemas de dinero al instante. Por mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí, que me dijo, levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, yo se ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí, levanta tus manos, porque Dios nos fía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí, que me dijo, levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, Alza tus ojos, y a mi luz como puedas ver, Dios ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, y mira a tu alrededor, La promesa está a tu lado, justo ahí, levanta tus manos, porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí, que me dijo, levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, y a mi luz como puedas ver, como puedas ver, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, y mira a tu alrededor, a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí, levanta tus manos, porque Dios confía en ti. Alza tus ojos, y a mi luz como puedas ver, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado, justo ahí, levanta tus manos, porque Dios confía en ti. En ti. En ti. Buenas noches, amigos televidentes. Un placer estar con todos ustedes, aquí en esta noche, en tu programa, La Voz de las Comunidades. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro compañero, el doctor Orlando Villa. Sí, buenas noches, doctor Rafael de la Cruz. Hoy estamos en La Voz de las Comunidades, en La Silla Roja, como todos los miércoles. Así es. Tenemos un privilegio de tener a una figura, y decimos una figura, porque se trata de una persona con un currículo bien amplio. Se trata del licenciado Pablo Sedano Núñez, coronel de la Policía Nacional, que va a estar compartiendo por espacio de dos horas con nosotros en La Silla Roja. Vamos a advertir al público que vamos a dar la oportunidad para que ellos puedan hacer sus preguntas, entendiendo que son preguntas que deben de ser relacionadas al tema, primero por la invertidura del coronel, no tiene que ver con aspectos políticos, sino con la gestión y la trayectoria. Si ellos entienden que hay problemas en su comunidad, pues también podrían hacer las advertencias al coronel para que tomen lo correctivo del lugar. Se trata de un señor que es licenciado en Derecho, colega, igual que nosotros, licenciado en Ciencia Navarra. Eso es en la Escuela Navarra Dominicana. También estuvo en el Comando de Operaciones Policiales del IP. Esas son especializaciones que ha hecho. también Comando de Administración de Compañía, detención de búsqueda de explosivos, expertos en operaciones tácticas especiales en el área urbanizada. Esos son los SUA, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. También tiene cursos básicos sobre drogas, sustancias controladas, protección de vigilancia, Comando de Operaciones Costeras y Abortaje en Alta Mar. Esos son cursos realizados en Panamá. También tiene cursos de seguridad y reglamentaciones de aeronáutica y aeropuertaria. Eso es en el AISLA. Entre otros cursos, como son seminarios sobre resoluciones de conflictos, el Ministerio de Interior y Policía, seminario de Derechos Humanos. También tiene diplomado en Ciencias Sociales y cursos de primeros auxilios en Panamá. Esa es la persona que está compartiendo con nosotros esta noche. Una persona que es un profesional en el área policial y es una persona que es muy apegada a lo que son los derechos humanos. Vamos a tener el privilegio de... Déjame decirte que muchas de las interrogantes que hay en nuestra comunidad, pues esta noche podrán ser debatidas porque tenemos una persona con nosotros que tiene una vasta experiencia laboral en lo que es el ámbito policial. Tiene, cuenta con 27 años en la Policía Nacional y ostenta el rango de coronel desde hace alrededor de 4 años y 4 meses. Dentro de las asignaciones que ha tenido este brillante oficial superior policial, tenemos que ha sido parte, formó parte del cuerpo de ayudantes militares del señor presidente de la República. También fue inspector de delitos monetarios en la región sur, con asiento en la ciudad de Barahona, inspector de tránsito en la región norte, con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros. También fue inspector de recuperación de vehículos robados, con asiento en San Francisco de Macorís, inspector de delitos monetarios en Santo Domingo, con asiento en el destacamento de NACO. También ha pertenecido a la Unidad de Operaciones Especiales, comandante de compañía. Penitenciaría la victoria como comandante de compañía. Señores, tenemos un hombre aquí sin desperdicio y que lleva como responsabilidad principal lo que es el combate a la delincuencia en esta ciudad del Seibo. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al licenciado Pablo Sedano Núñez, coronel de la Policía Nacional, comandante de la 24 compañía. Coronel, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa, La Voz de las Comunidades. Sí, muy bien. Muchas gracias por su atención y por su palabra. Bueno, doctora, estamos aquí en esta noche para escuchar y para dar a entender a algunas personas sobre lo que está sucediendo en este pueblo con relación a nuestro deber, a lo que estamos haciendo. Sí, coronel, vamos a entrar en materia. Entendemos que usted tiene vasto conocimiento por el currículo que exhibe. Como es natural y es bien sabido por todos, el área de delincuenciar no solamente en la República Dominicana, del cual nosotros no somos ajenos. En días atrás existían robos de ganado y los ganaderos tuvieron que reunirse porque era contante. Y el fuerte económico de nuestra sociedad es el robo de ganado. Hemos visto que ha disminuido un poco cuáles son las técnicas que se han utilizado para controlar el flagelo porque no es que se ha acabado de un todo, pero sí hemos visto que se ha controlado. Sí, muy bien. Hemos tratado, inmediatamente comenzó nuestra gestión aquí en el CEIBO. Designamos un oficial específicamente para determinadas áreas para que controle exactamente el cuatrerismo. Nos hemos dedicado a darle seguimiento personalizado para que, si ustedes se pueden fijar, perdón, si ustedes se pueden fijar cómo venía la trayectoria del cuatrerismo y cómo ha disminuido. Que se ha visto, se puede decir, en este pueblo, es uno de los pueblos o el único pueblo donde está muy, muy por debajo el nivel del cuatrerismo. Sí, también, usted sabe que nosotros estamos hablando de lo que es el fuerte económico de esta sociedad del CEIBO, la ganadería. Los jueces tienden a imponer prisión preventiva a estas personas que cometen ese flagelo en razón de que están golpeando duramente la economía ceibana. Y es un análisis que me hizo una vez una juez muy bien valorado. Dijo, porque se está afectando el sistema económico de esta sociedad del CEIBO y son estas personas y es por eso que ha lugar a imponer ese tipo. Pero también, usted sabe que este es un pueblo que carece de medios económicos y productivos y que también se ha hecho una empresa el motoconchismo. También se veía en los días el robo masivo de muchos motores que también entendemos que ha disminuido un poco. ¿Tiene el coronel un departamento especializado a esos fines de control entre otras cosas? Yo no sé si el coronel antes que me contestara, yo no sé si el coronel sabe que aquí una vez en dos meses se robaron 40 motores. 40 motores. O sea, bueno, es algo alarmante para un pueblo como este. Entonces, ¿qué realmente estrategia está usando el comandante para disminuir este tipo de delitos? Como ustedes podrán ver, en el tiempo que tengo de gestión aquí en el Seibo. Hemos tratado de hacer los operativos, unos operativos selectivos, unos operativos selectivos en cuanto a las motocicletas y a las personas que tienen un perfil, un perfil sospechoso. Tenemos un personal que está capacitado y conocedor de ese perfil. Los operativos, lamentablemente, son odiosos para algunas personas, pero para las personas que les roban la motocicleta, pues, son efectivos y son buenos. Por eso hemos tratado de hacer unos operativos, generalmente, lo estamos haciendo todos los días, deteniendo la motocicleta, los que no tienen papeles y los que tienen sus papeles y no están a nombre de ellos, tienen que demostrarnos de dónde la obtuvieron y con ese plan hemos descubierto y hemos detenido motocicletas que han sido robadas. Algunas han sido robadas en Higüey, en otros pueblos y otras aquí y han sido recuperadas gracias a esos operativos. Pero, aún así, comandante, tenemos una problemática concerniente a los motores y me quiero referir específicamente a los jóvenes que andan a altas velocidades dentro de la ciudad poniendo en peligro la vida de los peatones y de las personas que realmente no estamos en esa actividad. No solo eso, sino también las llamadas competencias en donde han perdido la vida muchos jóvenes de aquí, de esta ciudad. Nosotros nos gustaría saber si la comandancia de este pueblo a cargo suyo tiene algún plan estratégico para reducir ese tipo de actividades. Como usted verá, esas personas que echan carrera, como dicen, están haciendo carrera, tienen unos motores preparados, corren bastante. Nosotros recibimos la denuncia, no le vamos a caer atrás, pero sabemos quiénes son. Le damos seguimiento y cuando lo detenemos lo sometemos a la justicia y le hacemos que paguen una multa por manejo temerario y le detenemos un par de días a la motocicleta, le damos una charla de concientización del daño que ellos pueden hacerle a otra persona inocente y del daño que se pueden hacer ellos mismos si se caen en esa motocicleta. Comandante, nosotros ciertamente en varias ocasiones hemos sido críticos de la constante apresamiento por parte de una institución que creo que tiene una parte independientemente de que usted lo controla todo, es la AME. Nosotros vemos que la AME hace operativos que también muchas veces resultan odiosos para nosotros, pero cuando uno se va al fondo de la ley pues descubre que ciertamente estas personas andan vulnerando la ley y cometiendo las infracciones como es la falta de casco, algunos no tienen seguro que regularmente esos motores no tienen seguro, otros no portan la matrícula y siempre hay una infracción, pero hemos visto que muchas veces vemos señores que vienen del campo con dos latas de comida de puerco, con racimo de guineo, profesoras que tienen la obligatoriedad de transportarse, usan el motor como medio de transporte para subsistir porque tienen que trasladarse de este pueblo a una zona rural, muchas veces son detenidas y no se les da ni siquiera la oportunidad de que ellas hagan el planteamiento que entendemos que es lógico de que están en una actividad independientemente de que sabemos que hay una infracción, ¿ha tomado algún tipo de medida consideratoria a ese tipo de personas la comandancia? Bueno, esas personas tienen que comprender, es cierto que ellos vienen de su trabajo, vienen con víveres y eso, pero ellos tienen que comprender que el departamento está haciendo una labor a favor de ellos mismos, le están preservando la vida, cuando a esa persona le exigen su casco, ese casco si una persona se cae, a mí no me afecta porque yo no voy en esa motocicleta, le afecta a esa persona, a esa señora que va en su motor, pues déjeme contarle que me recuerdo un amigo mío que contaba que iba pasando por donde había un amén y él decía este hombre tanto que molesta, déjame ponerme el casco para que no me moleste, más adelante él no esperaba que le iban a atropellar otro vehículo y si no hubiese tenido el casco se mata porque el casco se partió en dos, es importante a veces a uno le molesta que lo detengan porque no tiene casco, pero debe mirar más allá, sabrá Dios de lo que te están librando, solo Dios te está librando de algo. Comandante, en ocasiones y no decimos que quizás en esta ciudad del Seibo haya sucedido algo parecido, pero en ocasiones hemos visto abusos que se han cometido en contra de los ciudadanos por miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte, quisiéramos saber una persona que se sienta agredida, que se sienta abusada, ¿qué debe hacer para recibir una respuesta a ese tipo de querellas? ¿A dónde debe dirigirse? Después de esta llamada que tenemos, buenas noches. Sí, buenas noches, me dice que es maravilloso que está en este programa y que me está escuchando. Gracias. Es para preguntarle, es para preguntarle al comandante que por qué detienen a los estudiantes. Los estudiantes que andan en motores. Dice la oyente, la pregunta es que por qué detienen a los estudiantes, me imagino que son a los estudiantes que andan en motores, me imagino. Sí. Sí, bien. Me imagino que ella se está refiriendo a los estudiantes que andan en motocicleta. Pues déjeme decirle que la ley es clara. La ley dice que a los menores no se les da una licencia porque no es tan apto para conducir. Muchas veces viene un estudiante, ok, viene de su escuela, pero viene en una motocicleta, no tiene licencia, no tiene ningún documento, no sabe ni siquiera para qué se hicieron las leyes de tránsito, las leyes que deben cumplirse y un menor, un menor que no tiene capacidad delante de la ley, no tiene capacidad para manejar una motocicleta, pues hay que detenerlo y se le pone su multa y si se le detiene su motocicleta para que el padre la vaya a buscar. Ok, comandante, vamos a ir también. Hay una pregunta. Él tiene una pregunta. La pregunta es ¿qué debe hacer un ciudadano que se sienta atropellado por algún miembro de la policía? ¿Dónde debe dirigirse si su oficina está abierta para escuchar ese tipo de quejas? Todas esas son interrogantes que la población tiene y que quiere saber en este momento. Esa es una pregunta muy importante. Primero, cualquier persona que haya sido afectada o maltratada o vejada por algún miembro de la policía puede ir a mi oficina que están abiertas las 24 horas. Yo digo yo recibo a todo el mundo. Se le hace una formal exposición. Eso se investiga lógicamente se investiga y se determina el daño que causó. Pues si amerita una sanción disciplinaria le ponemos una sanción disciplinaria por aquí. Si el caso es más grave se hace un informe a los superiores y ellos determinan lo cual puede determinar la gravedad determina el tipo de sanción y determina inclusive si puede ser separado de las pilas. Ok, comandante, en día pasado tuvo el procurador fiscal de la... Vamos a una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, de aquí de Eduardo Peña Gómez de Virgilio y Mercedes Gález. Sí, ¿cuál es su pregunta señor Virgilio? ¿Qué tú, señor? Sí, yo quería preguntarle a la MED porque solamente lo que procuran es el caso pero cualquiera puede comprar un motor y ponerse a prender en la calle y no hay problema a provocar vidente en la calle porque tiene y nada más tiene que tener su caso. Ok, el señor quiere decir como que la MED solamente se preocupa por el casco pero que hay personas que compra un motor y sale a prender a la calle y como que la MED no le toma... Sí, bueno, se toman en cuenta el casco, se toma en cuenta la licencia que era el caso que estábamos hablando de los menores, se toma en cuenta inclusive los operativos que estamos haciendo, tomamos en cuenta el casco, la licencia, tomamos en cuenta inclusive si es de noche las luces y todo lo que tenga que ver con la infracción a la ley de tránsito. Y por supuesto la documentación de dicho vehículo porque también andan muchos vehículos robados transitando en las calles. No sé si tú tenías alguna otra pregunta con relación al tema porque hay un tema de tránsito que preocupa bastante la ciudadanía y me gustaría saber qué está haciendo o va a hacer la comandancia del CEIBO con relación a eso y se trata del cúmulo de personas que esto es una queja que viene desde hace tiempo el cúmulo de personas que se aglomera en la avenida frente a algunos negocios que son despendio de bebidas alcohólicas y que milagrosamente no se ha producido un aparatoso accidente en estos lugares en una ocasión estuvo muy regularizado pero ya volvemos a ver que el desorden vuelve a imperar ¿qué tiene pensado hacer el comandante para resolver esa situación? si bien es cierto que en algunos lugares por lo menos un día de la semana no todos los días se acumula en alguna persona nosotros nos preocupamos por orientar a esa persona para que se vayan a la acera porque primero pueden ser atropelladas también se parquean motores y otros vehículos en el medio de la calle esos vehículos hacen que la persona se vaya más al centro de la calle esos vehículos los estamos deteniendo los estamos llevando allá arriba a la comandancia se le está poniendo su multa también por estacionarse mal es igual con los motores que transitan de noche sin luces esos motores y vehículos de cuatro neumáticos también los estamos deteniendo se los dejamos allá hasta que le pongan las luces y paguen la multa correspondiente se me han acercado varias personas de la ciudad de aquí del Ceibo para felicitarme porque dicen que sobre todo voy a decir una persona que no sé si le mostraría a ella me estaba diciendo el ex gobernador que me estaba felicitando porque en su gestión era uno de los principales dolores de cabeza los accidentes por motocicletas sin luz y eso se ha disminuido a cero es muy muy escaso problemas de accidente por luces porque estamos dándole duramente a eso si coronel decía ahorita que el día pasado estuvo en este programa sentado hay una llamada buenas noches si buenas noches buenas noches quisiera no preguntarle al encargado de AME no es que no estamos con el encargado de AME él no es el encargado de AME eres el coronel de la compañía de la 24 compañía del Ceibo nosotros no estamos refiriendo al departamento de la policía del Ceibo los miembros de esa institución catreense de nuestro país porque hay muchos miembros que son tan indisciplinados como que realmente no le orientan ni le capacitan eso es lo que ellos deciden aunque los orientan y los capacitan son como vacinos porque no se suben con altura ante la sociedad son como bochichosos para que el que está en falta en ese momento y ellos quieren hacerle cilip el que está en falta entonces lo insultan como para motivarlo a pelear y es una actitud un poco herrante me gustaría escucharlo a ver como un agente con la experiencia de cuál es la dinámica para corregir esa actitud ok, gracias hermano muy bien en nuestra gestión estamos frecuentemente haciendo reuniones con el personal policial para orientarle sobre cómo deben comportarse y repetar los derechos humanos de la persona yo les acabo de decir ahorita que cualquier persona que tenga una queja contra un policía mi puerta está abierta pueden ir a mi despacho si esa persona está infringiendo la ley se le aplica la ley será sometido a la justicia aunque sea policía si es simple y llanamente un asunto disciplinario si es disciplinario pues se corrige con una sanción disciplinaria si el caso lo amerita porque déjeme decirle que los policías no solamente son policía pero somos dominicanos somos dominicanos igual que usted igual que yo y cometemos errores y los errores se pagan en la policía pues con una corrección disciplinaria ok comandante las dos veces que he tratado de hacerle la interrogante hemos tenido llamada y nuestra le damos siempre la prioridad a la persona que llama fíjese decía que el día pasado estuvo el procurador fiscal de la provincia del Seibo el doctor Jerry Estevez sentado justamente en esa silla donde hoy se encuentra sentado usted hablábamos del tema sobre lo que es un flagelo que está acabando en esta sociedad del Seibo que es el microtráfico entonces ¿qué sucede? se decía y la misma comunidad muchas veces muestra inconformidad porque hay miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas que se comportan como verdaderos tigres y que muchas veces se dice de que esos miembros andan con las drogas en los bolsillos para afectar a personas que independientemente de que puedan haber delinquido en el tiempo en el espacio no están delinquiendo en el tiempo el mismo procurador Fiscar dice que cuando él va a hacer un operativo se hace acompañar de otros miembros de personas de fuera porque él teme de este tipo de personas y de la forma como ellos están manejando la política de droga aquí en este Seibo ¿qué ha hecho usted para tratar de corregir esa situación? Bueno en esa situación he escuchado algunos comentarios de algunos del personal de droga que estaba aquí porque ya no están esa persona han sido despachados de aquí del Seibo se fueron a su dotación creo que están ahora mismo sin funciones y tengo entendido que se está preparando un personal idóneo para traerlo para esta dotación de la dirección de control de droga ok sería muy bueno sería muy bueno porque es lamentable de que nuestros jóvenes muchos de ellos están cayendo en la rutina del vicio y que no tengamos un control ni la persona que están llamadas a controlar esté en la de la dirección